Bueno, y como dicen en mi pueblo, todo lo bueno se acaba, pero aquí acabamos a lo grande, con el estreno mundial del tango Amadeu, obra del maestro Francisco Amaya Martínez, profesor de coro y orquesta en el conservatorio profesional de Nuestra de Lejante y de lector artístico de la asociación Amadeu L. Sánchez. El texto de Amadeu es un poema de Adrián Niro, perteneciente a su libro Momentos musicales, publicado en 1913. El poema dice así, música, el hombre, música, la vida, música, Dios y todo, lo que es perfecto, todo, lo que es una ala abierta al infinito. Nacimos contra el tiempo, la música es del cáliz, de Nuestra Rosa de León. Y seguidamente, Pedro Soriano, barítono, cantante especialista en tango y gran artista y cantino, que interpretará junto con los cinco jóvenes músicos, Laura Amadeu. Laura Amadeu. Gracias. Aplausos. 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 Música el hombre, música, música, vida, música, Dios, y todo, todo, en perfecho, lo que es un alma, abierta en el mundo. Música, música, el hombre, música, música, vida, música, Dios, y todo, todo, lo que es perfecto, lo que es un alma, abierta en el mundo. Música, 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 de nuestra rosa eterna. Música Nacemos por el viento, nacemos por el viento, la música se toca, la música se va a morir. Música Nacemos por el viento, nacemos por el viento, la música se va a morir. Música